Le pedimos al Máster Jorge de Marchip la reflexión serena y tranquila de este último torneo, el 18º Torneo Internacional de Taekwondo que se realizó en el Club Regatas Corrientes y esto nos dijo. La verdad que el torneo estuvo espectacular, como siempre. Nos dimos el gusto de hacer en las 15 áreas, colmamos las 15 áreas, se trabajó prolijamente en las 15 áreas. Bien nuestros recursos humanos tuvieron en altura las circunstancias. Fueron más de 130 danes que trabajaron durante toda la jornada. Pero yo celebro eso como siempre. Pero este torneo estuvo armado desde el año pasado. Nosotros ahora ya estamos trabajando para el próximo torneo de regata que va a ser en mayo del año que viene, este torneo anual. Y unos meses después tenemos el Mundial en agosto. Pero yo, si bien hoy estoy celebrando todo lo que fue, lo más importante son las proyecciones que tenemos hacia el futuro. Tenemos el torneo del año que viene, este torneo que se va a hacer en mayo, el Mundial en agosto. Y ya estamos trabajando también para lo que va a ser el torneo sudamericano en Montevideo en octubre del 2018. Que se anunció en el torneo. Que se anunció en el torneo. Y que lo vamos a trabajar conjuntamente con la gente del Uruguay. Nosotros vamos a ser parte de la organización. Y bueno, así que te digo, entre celebraciones y celebraciones, un poco sí, otro poco ya trabajando mucho hacia adelante. Leonardo Cerullo, el Máster dice haciendo la reflexión tranquila pero no tan serena. ¿Algo que corregir? Siempre, siempre una de nuestras formas de trabajar es la autocrítica y mejorarnos permanentemente. No tenemos techo. Siempre hay algo que mejorar. El que dice que no hay algo para mejorar, le falta una cuota de humildad y no va, obviamente no se puede seguir creciendo. Así que por eso mismo el Máster nos reúne después de cada evento tan importante como el que tuvimos. Y siempre vemos los detalles para seguir mejorando. En próximos días, el lanzamiento de la Fundación Jorge de Marchi. Bueno, estamos trabajando con el equipo que conforma la Fundación. El equipo que me acompaña en esto. Y además con el voluntariado. Estamos haciendo un reclutamiento del voluntariado. Tenemos más de 100 voluntarios ya inscriptos. Y obviamente que cuando tengamos las remeras, estamos haciendo las banderas, todo lo que es merchandising. Ya tenemos el lugar, nos falta la fecha. Estamos coordinando porque en ese lanzamiento oficial vamos a firmar un primer convenio marco de cooperación. Con una institución muy importante de corrientes. Vamos a venir ya con el primer proyecto bajo el brazo. Que te adelanto cuál es el proyecto, eso te lo puedo decir. El taekwondo inclusivo. Consiste en que vamos a llegar a todas las comunidades humildes. Primeros de corriente y después vamos a abarcar el mundo, porque así va a ser. Para que todos los chicos, aquellos que no puedan pagarse una cuota, no tengan los recursos para practicar taekwondo, pagarse una competencia, rendir sus exámenes, lo puedan hacer a través de la Fundación. La Fundación va a bancar eso. Vamos a salir a pedir dinero a las empresas, a generar confianza para que las empresas y los gobiernos apoyen con cuestiones económicas. Y dicho sea de paso, vamos a darle trabajo a los instructores. Tenemos muchos jóvenes instructores capacitados que hoy no tienen salida laboral, no tienen trabajo. Entonces a través de la Fundación le damos la posibilidad de que ellos vayan a enseñarle taekwondo a los chicos y que la Fundación pueda financiar su trabajo. En eso va a consistir nuestro primer gran proyecto.